¿Con qué sensaciones habéis salido del juicio? Bueno, pues en principio, aquel día muy dolidos y todavía no conscientes de lo que ahí, digamos, se dislucidó, ¿no? Pero al día siguiente muy contento, contento porque el relato nuestro de las conclusiones fueron muy claras y hemos podido desmontar y ver que se desmontaron todas las tesis de ellos. Y entonces, pues, satisfecho del trabajo por nuestras abogadas, maravilloso. Como antes he dicho, le agradecí ahí en aquel sitio y ahora, pues, que tengo la posibilidad, se lo hago público. De cara al futuro, bueno, ahora que esperar, a ver qué pasa con la sentencia, ¿qué esperáis vosotros de este juicio? Bueno, yo espero que para el bien nuestro que sea una sentencia condenatoria y para bien de la sociedad y tal, que no vuelva a ocurrir esto jamás, que se condene a los responsables para que se haga de verdad justicia y que no haya ningún padre como los padres como nosotros que tengan que estar muertos, como estamos ahora mismo. O sea, a nosotros nos mataron el día que mataron a Ñigo, nos mataron a nosotros. Yo pensé que mi corazón no iba a aguantar porque habían sido seis años y medio muy duros y que en este momento, pues, de cara al juicio me encontré muy baja, muy baja. Y, bueno, pues, luego ha pasado el juicio y he oído muchas cosas que me han dolido muchas y por parte de las defensas, pues, hombre, ellos defendían a los suyos. Y luego la fiscal me destrozó, me destrozó la fiscal, sí. Ya lo hago, siempre lo había dicho que no había delito, ¿no? Pero oírla ella de boca es que me hundió, me hundió la miseria. Es que, bueno, bueno. Quiero darle las gracias a nuestras dos abogadas. Se lo manifesté ahí en la sala al salir de las conclusiones. Por el trabajo que habían hecho. Y ahora, pues, quiero hacerlo público. Quiero darle las gracias, mis agradecimientos total a estas dos personas maravillosas para nosotros por el trabajo que han hecho. En segundo, a toda la familia por apoyarnos. Quiero irnos, como no, a la cuadría de nuestro grandísimo hijo, que han sabido estar con nosotros. Han sabido estar con nosotros todo este tiempo y siguen ahí. En tercer lugar, a la plataforma también que se formó de Íñigo. Y, como no, a los distintos medios de comunicación, tantos hablados, escritos, televisión. Gracias de todo corazón por todo lo que nos han prestado ese altavoz maravilloso para hacernos eco de la muerte de nuestro hijo. Además, como yo digo, a mí los jóvenes me dan alegría. Yo ver a los jóvenes en la calle y fina obrera y fina esta mano, mano esta fina, a mí eso. Bueno, bueno, me ha dado una fuerza, pero no quisiera que se largara porque los años nos van para arriba.